Lo de Xbox este 2018 está siendo brutal. Desde la salida de Xbox One X, que con detalles, con servicios, con la vista puesta en el usuario, nos está desregalando cosas brutales que yo personalmente no había visto nunca antes en el mundo de los videojuegos. Ahora, ya lo hablamos el otro día, lo de los remaster completamente gratuitos en Xbox One X, se han sumado cuatro. ¿Pero qué cuatro? Por otro lado, analizaremos unas declaraciones muy interesantes de Dratman, nada más y nada menos que uno de los pesos más pesados de Naughty Dog. Con ello repasaremos los orígenes de una de las sagas más tochas en el mundo de los videojuegos, The Last of Us. Así que sin más dilación, vamos a analizar todo esto. ¡Vamos allá! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de opinión, más información y sí, no he querido en ningún caso que esta noticia pase por alto. Por otro lado, esta noticia no debe pasar por alto, la gente tiene que entender la magnitud de lo que ha sucedido. No hace mucho hice un video, un video en el cual repasaba y decía que tendríamos remaster gratuitos con Xbox, con Xbox One X, ¿vale? Que no se malinterpreten, no es gratuito de que tú vas a la tienda, lo coges y te lo llevas, no, no, simplemente es decir que estos juegos son mejorados con parche X, es decir que son juegos de la generación anterior, estamos hablando de juegos de 360 que con este parche X te los llevan a resoluciones 4K, te mejoran, bueno, lo que ellos crean conveniente, ¿vale? Incluso te multiplica la resolución bastante, te mejoran lo que es la nitidez y evidentemente también ya de manera nativa la consola ya te mejora también el rendimiento y lo que viene siendo la estabilidad, ¿vale? Pero es que Microsoft, Xbox sigue sumando y sumando y sumando y sumando y está tratando con cariño ciertos videojuegos que se merecen pues ser tratados con cariño en dicha consola, en dicha plataforma porque encima han tenido la calidad en estos cuatro que vamos a hablar hoy de que son videojuegos que son exclusivos en consola de dicha plataforma, ¿vale? The Witcher 2 es un videojuego que solo salió en Xbox y en PC, por consiguiente no deja de ser un exclusivo de la consola de Microsoft, por consiguiente el hecho de estar dando un parche X que podría llevar este juego a una calidad gráfica muy alta para lo que estamos hablando en 2018 partiendo la base del juego que es están potenciando exclusivos pasados para que sean atractivos a día de hoy y esto es una estrategia muy inteligente y a su vez muy generosa porque evidentemente ellos no tienen la necesidad de hacerlo, lo dije en otro vídeo, ellos invertir recursos en videojuegos del pasado me parece que no tenía necesidad, mucha gente me dirá, sí, pero esto lo hacen para conseguir compradores, hombre, nos ha jodido, pues claro que lo hacen para conseguir compradores pero podrían hacer cualquier otra cosa que no sea invertir en rescatar viejas glorias, pero es que están invirtiendo en retrocompatibilidad y eso también me parece muy interesante y muy inteligente, pero una retrocompatibilidad gozada, disfrutada de otra manera completamente diferente bueno, muy parecido podríamos decirlo y esto sí que es verdad que me parece muy interesante, parecido al PC, ya sabéis el PC tú tienes la virtud, tiene la virtud de que tú puedes jugar a un videojuego del pasado y ponértelo con gráficos actuales siempre y cuando el videojuego tenga sus parámetros para ser reproducidos, me parece muy interesante que se haya cogido esta estrategia en consola aunque es completamente diferente, aquí es un juego completamente testeado, es un juego con mejoras de 2018 colocadas en un juego, pues a lo mejor en 2010 o incluso antes, yo que sé es un ejemplo que os pongo, entonces me parece muy inteligente, pero vamos con la noticia ahí The Witcher 2 y Favourite Anniversary de Xbox 360 actualizados en Xbox One X Forza Horizon y Crackdown también amplían el repertorio de retrocompatibles en Xbox One X vuelvo a repetirlo, son básicamente, Xbox One X tienes toda la posibilidad de jugar a todos los videojuegos retrocompatibles que han sido de momento dados de alta en este servicio pero con una virtud, que el juego está mejorado con parche X para sacar un rendimiento bastante notable a la consola lo vuelvo a repetir, por si alguien no lo sabe videojuegos como The Witcher 2, como Favourite Anniversary, como Forza Horizon, como Crackdown, como Fallout 3, como Assassin's Creed, como Mirror's Edge están mejorados con parche X, vale, lo digo porque es una información que mucha gente no la sabe y hoy, y desde hoy, se suman The Witcher 3, Assassin's Creed, Assassin's Creed, Favourite Anniversary, Forza Horizon y Crackdown pasan al catálogo de juegos retrocompatibles de Xbox 360 optimizados para Xbox One X todos ellos multiplican por 9 el recuento de píxeles de sus versiones, es decir, resolución y mejoran dicha resolución, aunque un nuevo botón en el menú principal de Xbox nos permite elegir si queremos reproducirlos con priorización de gráficos o de fluidez, espectacular, espectacular es que encima nos permiten priorizar resolución o fluidez cuidado con esto, eh el mismo botón se aplica al listado completo de juegos con Xbox optimizados entre los que se encuentran también Assassin's Creed, Fallout 3, Gears of War 3, Halo 3, Mirror's 6, The Elder Scrolls 4, Oblivion o Skate 3 vale, esta sería la información de todos los juegos y según Xbox, según Microsoft, seguirán llegando y seguirán llegando es que es una nueva vida, es que es una nueva vida de unos videojuegos que algunos de ellos son unas joyas, son unas joyacas y me diréis, Ken, pero tú has probado dicho parche sí, lo he probado en el Gears of War 3, espectacular como se ve, espectacular como fluye para nada parece un juego del 360, de verdad, parece un juego actual, parece un juego actual si me apuráis, evidentemente, si nos ponemos tiquismiquis, si nos ponemos pulistas pues claro que en el motor gráfico y en algunos aspectos, pues vas a notar que no es un juego actual pero, de verdad, estos videojuegos, todos estos videojuegos, muchos de ellos, obras de arte, juegazos los tienes por 5€ de segunda mano en cualquier tienda de videojuegos y yo que sé, te llevas 20€ y te compras 4 joyas mejoradas con parche X para disfrutar en pleno 2018 es que me parece una noticia que no me dejaré de quitar el sombrero, de verdad no me dejaré de quitar el sombrero sí, Microsoft, Xbox, sí, lo estás haciendo muy bien y por supuesto, estoy muy contento con la inversión que hice con Xbox One X y continuamos con The Last of Us y sus orígenes y es que la noticia dice así Naughty Dog repasa los orígenes del desarrollo de The Last of Us Neil Druckmann ha hablado de la inspiración que hizo realidad el videojuego insisto, me parecen unas declaraciones muy interesantes para poder analizar así que vamos allá durante la celebración del DICE, Neil Druckmann, director creativo de Naughty Dog ha hablado de sus intereses como artista y desarrollador del videojuego aclarando los motivos que han llevado a la existencia de franquicias famosas de la firma como Uncharted o The Last of Us del que ha hablado en la conferencia el artista, en los comentarios recogidos por el portal americano Polygon ha asegurado que juegos como las aventuras gráficas de Sierra, Monkey Island o el primer Highlight le impresionaron como jugador me encanta, me encanta este detalle porque cabe destacar que Uncharted 4 tenía un guiño, un guiño brutal a Guy Bruce Tripbook que es el protagonista, es el personaje de Monkey Island espectacular yo lo cuento, aunque sea un micro spoiler de nada porque básicamente es un huevo de pascua llegabas a una zona que tenías que hacer un puzzle con unos diferentes cuadros y esos cuadros eran de piratas, piratas reales del juego pero entre muchos de ellos entre uno de ellos salía Guy Bruce Tripbook pero no se podía leer el título pero si se podía relacionar mediante un mono que era como una especie de signos que tenía cada pirata este tenía un mono, en honor a Monkey Island en honor a Guy Bruce Tripbook brutal el detalle de Dratman sin ningún género de dudas continuamos explicaba Dratman que Naughty Dog entonces era un estudio que hacía juegos de acción sobre mascotas de dibujos animados lo digo entre paréntesis, Crash Bandicoot y luego comenzamos a contar historias sobre personajes que no llevaban locos atuendos Uncharted lograrlo y ayudar a dar formas de historias era como un sueño, reconocía la forma de construir juegos por parte de la firma cambió con el tiempo y mientras que en un principio pensaban en cómo añadir nuevos elementos a la jugabilidad que explicarían después en la historia comenzaron a centrarse en las motivaciones de los personajes vamos con palabras textuales ninguno de nuestros juegos comienza con una sola idea explicó Dratman son muchas ideas de diferentes personas a la vez recordaba que en el caso de The Last of Us la premisa original del juego estaba en un proyecto estudiantil fallido sobre la historia de un hombre y una mujer en un mundo repleto de muertos vivientes que intentó plasmar sin éxito en un cómic reconoció que, de alguna forma siguió el trabajo duro en ello hasta poderlo hacer realidad uno de los puntos álgidos de la charla estuvo cuando reconoció que el equipo trabajaba en el reinicio de Jack and Daxter antes de comenzar a trabajar en The Last of Us y parece que los artistas preguntaron a la dirección de la firma para intentar hacer algo distinto a lo que estaba haciendo comenzamos a hablar sobre cómo desarrollar los personajes a través de juego y así creció y evolucionó hasta convertirse de The Last of Us bueno, para que se hagáis una idea el tema de la polémica es que parece que Sony estaba más por la labor de que se realizara un bueno, digamos, el reinicio de Jack and Daxter pero Naughty Dog parece que se medio negó y ellos pidieron tener esa libertad creativa y bueno, dentro de ese rizirrafe pues así nació nada más y nada menos que The Last of Us veremos a ver porque también ha habido polémica con que Naughty Dog no quería realizar este The Last of Us Parte 2 si querían realizar algo nuevo por lo mismo de la libertad creativa que hablamos pero todo apunta que al final por presiones de Sony va a llegar este The Last of Us Parte 2 pero también el mismo drama han tranquilizado a todo el mundo diciendo no os preocupéis nosotros amamos la saga más que vosotros y si realmente hacemos The Last of Us Parte 2 es que tenemos algo guay algo guapo que contar no os preocupéis no os preocupéis lo dijo infinidad de ocasiones así que yo me lo quiero creer me lo quiero creer vamos a creerlo porque lo bueno que tiene Naughty Dog es eso que desarrolla un juego cada bastante tiempo y eso también hace que los videojuegos que saca esta compañía que es una de mis favoritas gocen de bastante calidad así que sin más dilación paso a pediros vuestra opinión que opináis por un lado de este pelotazo de verdad de estos juegos mejorados con parche X para 360 que me parece algo de una calidad suprema y que opináis por otro lado de las declaraciones de Dratman sobre los orígenes del desarrollo de The Last of Us como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si no os ha gustado le dis like cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima el final de otro video y hasta aquí llegamos que Ultimate aquí es el amo fíjate abajo podrás comentar o pincha otro video para disfrutar si aún no lo estás suscríbete en el porque este canal es la crem de la crem de la crem de la crem de la crem